a mi lo que me hace gracia es que le estamos dejando cosas por encima de sus posibilidades ahora somos dos dejándoles cosas por encima de sus posibilidades yo no te voy a engañar yo lo estoy dejando clipeao para que ocupen menos lo de hoy Chávez No, no, ya Está pagado que se quita la música Sí, bueno, yo sigo trabajando No vaya a ser Los SSPs esos no descansan Por cierto, no quitéis la mesa cuando estéis ¿Cómo? La mesa, que no quitéis nada ¿Sabes lo que te digo? Ah, yo no quito nada Ah, bueno, claro, lo dices por Eloy Eloy Yo pondría algo para que nos pudiese suyo Eh, es que lo voy a poner, pero después Yo te iba a decir una cama o algo Así como Vale, bien Yoy Vale Y ahora estoy pensando rutas de escape En plan de algo así Es que me roto las piernas Sí, eso hay que evitarlo Eloy, quítalo Eloy, que la defensa va más tarde Cuando ya se haga de noche Todo se hace de noche a gusto ahora Ay, me he partido la p*** ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vete la p*** atrás Pues sí que está dura la cama, ¿no? O no, sí Has caído delante mía Vale, poned, 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 poned Camas, armarios Poned, 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 poned Poned, poned, poned Poned, poned Vale Joder, chanquete No nos mueras Pasa algo y nos vamos pa'lante, eh Sí, sí, sí Pero intenta saltar ahí arriba Sí, que viene, que viene Con chaquete Chaquete No, no, nos mueran El banco de chaquete Chaquete No, 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 no No, no, no No, no, no verán ¿Tú crees que está funcionando? Si le dais al alt Le dais al ratón Y para que quiera el rato. Porque puedes coger más comida de la que te deja autoinventar y la tienes ahí guardada. Claro. Está funcionando, ¿no? Sí, yo creo que sí. Parece. Uy, hay un calvo que intenta subir, ¿eh? Creo. Al menos he visto un calvo. La ya se está rodeando porque, claro, esto... Se queda debajo nuestro. Sí, bueno. Antes pasó eso y voló literalmente a nosotros, ¿eh? O sea... Claro, yo por eso estoy preparado para saltar para adelante. Claro. ¿En verdad podríamos hacer esa zona en nuestra base? ¿Ir poniendo camas? Es que estoy viendo que como hagamos eso, ahí sí que va a venir volando Vicocholo. Rolio, ¿aquí no deberían estar? Me encanta porque se mueven como cucarachas, tío. ¡Hay un chiquito! Está pequeño, güey. Está chiquito y panzón. Está calvito, chiquito y panzón. Está calvito, pequeño, chiquito y panzón. ¡Tip! Pues os dije que del barco de chiquete no nos moverán. ¿Dónde está el barco? Pues eso. No nos moverán. Ahí está. ¡Ve por culo! ¡Calvo! Vale. Desmontemos esto. Vale. Vale. Se sigue acercando cosas. O sea, casi. Y las camas. Vale. Aunque no sepas que acercan más cosas, la verdad, porque... Joder. Yo creo que así está bien. Pero llámame la boca. Escúchame. Diógenes, ¿sabes? Ahí. Me ha dado aquí un poco de síndrome de... De diógenes, ¿sabes? Bueno, ya. Sí, a eso me refería exactamente. Gracias, cielo. ¿Qué ha pasado? Lo que está haciendo. Ah. Vale. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uy! La verdad. Un poco complicado, la verdad. Tener todo... ¡Ay! 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 ¡Yoy! Vale. ¡Ay! Hay que clipearlo, pues ya está. A ver cómo yo hago esto. ¡Ay! ¿Y cómo lo habéis puesto? Clipeándolo. Sí. No, la cosa... La cosa está... Y sus piernas lo rotaron. Y el tercero va por comida. Oye, es que este quiero quitar. Voy. No, pero no quiero... Tengo pis. Ah, vale. Ñum. 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 ¿Cómo sabéis si tenéis hambre? Eh, no, la... La vida es para la vida. Es solamente para la vida. ¿Y cómo sabéis vuestra vida? Arriba a la derecha. Arriba a la derecha. Tía, pero... Pero, ¿cuánta comida puedes llevar? Eh, sí. Escúchame, que estoy arremblando, eh. Ya, pero... Pero, ¿y esto se guarda realmente? A mí no me sale nada de... De comida. ¿Cómo que de qué? Que no, que no, que es la vida. Es la vida. Es una barrita. Es que no te han pegado ni te has hecho daño, supongo. Ah. O sea, no tienes hambre, pero con comida te curas si te haces daño. Vale, entiendo. ¡No! Por ejemplo, como me acabo de pasar ahora. Es un buen ejemplo. Ah, ahora lo entiendo. Claro, era para hacer el ejemplo, obviamente. Obviamente, obviamente. Obviamente, claro. Y claramente era para el ejemplo. Una cosa, aunque tengamos hecho lo de las camas y todo el rollo, que quede claro, vamos a seguir con la idea de amontonarlo todo allí. En plan, esto es como una base doble, ¿sabes? En plan, para asegurarnos. Es nuestra aseguradora. Tengo un alma alio. Tengo un alma alio. Tengo un alma alio. Tengo un alma alio. Tengo un alma alio, pues sal de él. Ah, no, perdón. Tengo un alma alio. Claro, pero. ¿Qué has hecho ahí, cariño? Pero... Es porque hay una Luaga más abajo. Ponte dónde estoy yo. Vamos a más abajo. Ah, coño. ya pero como lo has roto como la roto porque rotar claro por eso no estaba poniendo yo nada porque me he hecho daño vale síndrome de diógenes consigan los camas voy más si habéis usado todas voy como de encimeras o sofás sofás largos o cortos largo son pasos 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 fijaron los sofás me cuesta a pillarlos son pasos 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 parece que dice gaso son pasos 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 ese juego está guapo la hora y escucharme este elian hay alguno que no te haya jugado no te has jugado todos cabrón ah si no tienes nada que hacer y te aburres pues al final ha jugado esa roble es lo más fácil pero si te gusta roble me jugué mucho no ya 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 no hace falta que lo prometas si yo creo que el juego al que nos metemos juego que tú ya has pisado si y literal todos los que hemos pisado hasta ahora los conocía ya y de los que habláis vosotros también los ha jugado ya no también porque la gran mayoría de juegos guapos yo creo que con las camas ya estamos bien así subid 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 tengo la cama para cerrar cierren cierren muebles cierrenle we vale y ahora crucemos y quitamos la mesa no no uff me quitamos la mesa si bueno fuck no me jodas no me jodas no me jodas te pongo la mesa no te lo copienta tu 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 rud como se pone el chat aquí no vamos a comer cómo se pone el chat ehh potassium ehh no sé aquí no se puede ah bueno igual que en la radio igual va bien rh al radio arriba la izquierda y aulas y arriba a la izquierda a igual que a igual que el otro a no lo que pero porque pero porque estoy moviendo las camas que le da sin querer y esa cama por qué deja la colocó siquiera lo están intentando no sé prefiero no saberlo la verdad hacemos otra línea más de base a tomar por culo yo creo que está muy bien ahora hay que hacer paredes para no caernos el barco de por qué chanquete por qué chanquete lo detecta el barco de chanquete por qué chanquete pero por qué chanquete es un insulto que claramente lo es bueno cosa que da buena vámonos buen día no vale perfecto a hacer paredes bueno yo sigo con el cometido si os habéis dado cuenta de que tenemos un sofá tenemos cama para dormir una cama sofá tenemos sofá ses y camas y más sofás estén A ver, las ponemos así y vamos poniéndolas, cariño, vamos amontonándonos. No, pero digo, mira así. Pero casi... ¿A que me uno y empiezo a correr como el hijo de puta que soy? Estel, tú esto es lo que veas. Si quieres, puedes. Estel, si quieres venir, en nuestra base come mucha gente. La verdad que sí, claro. Y contra más tiempo esté... Bueno, no quería coger esto, pero bueno, ya que estoy, toma. Hostia, la señora crujió, crujió. ¿Para vosotros? Eso es para paredes. No, no, si para paredes, no te preocupes. Es que estaba pillando comida y he pillado el mueble. Tengo camas. Agrega trabajos como barra encargos de que un NPC tú me encargo de llevar una canetilla con... Ah, esto está bien. El otro lado me gustó bastante, la verdad. ¿De qué? En el rancho. ¿Sí? ¿Van a meter o han metido...? No, han puesto una sugerencia y dicen que con cuantas más reacciones positivas tenga, pues mejor. Ah, sí, me parece bien. Me parece bien eso. Tenemos tele. ¡Olé! Para ver Frings y eso. Exacto. Au. Porque esta zona no tiene para ver nada más, la verdad. Para ver, para ver Pocoyo, ¿verdad? Au. Y no más encimeras. ¿Encimeras? ¿Largas? ¿Wooey? Dirás estanterías. Son encimeras. ¿Queréis encimeras o estanterías? Yo doy lo que me pidáis, pero... Vale, vale, vale. Voy a buscar de las largas. Aquí hay una larga. Bueno, es una media, pero ¿qué? Esta noche entrarás un poquito a Rol. Ah, sí. Vale. Pero si él no entra, ¿por qué no está nativa la persona hasta ahora? Claro, sí. Si yo... Porque es que a Roliar sí, gente, pero siempre... Claro, o sea, a mí me... A mí me gusta... ¿Eh? Yo decía, porque yo me pico la serpiente y pues... Así lo cuento. Claro, lo que sí, a ver. No me voy a quedar hasta tarde. Ya sabéis que yo en tema ahora. Así que estoy midiendo. Hablando de eso, Eloy. Dime. La cena. La verdad. Bueno, aunque sea al horno, las estas. Las que... Eh, tenemos... ¿Cómo se llama? Eh, canelones. ¡Ay, qué rico! Todo lo que pone al horno. ¡Au! ¡Uy, uy, 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 que me muero! No necesito comida. Ven, sígueme, sígueme. No puedo correr. Bueno, bueno. Parece que esa cosa ha partido la madre. Eh, ya coño, pero... Es para que sepas dónde está la comida. ¿Qué coño es esto? Eh... No, no, estamos en un sitio con mucha referencia. ¿Estamos? Oye, ¿quién me ha quitado los tablones? No sé. Estamos en... ¿Por qué era para tapar? En una esquina. Estamos en una esquina. Ah, era para tapar luego. Claro, claro. Es para tapar, porque haces como una... Una... Una esta, ¿sabes? Y ya está. O sea, literalmente, esto es pared. Voy a coger una plantita para decorar. Te escucho, Estel. Dime. Ojalá poder coger la pared, mujer. Un cuadro... Un dos por dos, ya está. Hacemos un zulo y a ver. Yo no sé en cuál estoy. Yo solo... Yo... Yo he seguido a esta mujer. Este... Este... Este hombre no... Estel ya no tiene a esta mujer ahora, ¿no? Sí, a todos. Lo que se meta. Escucha. Loí. Ahí. Vale, gracias, Gaby. Ahí, ahí. Que se meta. Que se meta desde... Sí, no, pero que pone que no estamos en el 3008. Que estamos en el que he dicho yo. En el roleplay, pero con 700 personas. Lo cual no entendí yo muy bien por qué. Ya, yo también. A lo mejor el que el límite son 700. A ver, creo que puedo invitarle. Tengo otra encimera de estas ratas. Le he invitado. Es que son para paredes, macho. Ya, lo sé, lo sé. Y si vamos al... Lubitorio, ¿cómo se diga? ¿Cómo? Eh... Auditorio. Chicos, sí. Mirad informes. Mirad informes. A tu...